Rosa Galindo encabeza la candidatura a las municipales de Málaga Ahora, una plataforma ciudadana creada por y para los malagueños, cuyo objetivo es seguir trabajando y mejorando la vida de la ciudad. Es una candidatura que tiene un papel importante que hacer en esta ciudad, tanto a nivel político como a nivel social, y así lo hemos demostrado estos cuatro años que hemos estado en las instituciones. Recordar también que somos la única candidatura netamente municipalista, somos la única candidatura además que representa lo que viene siendo una plataforma ciudadana. Málaga Ahora inicia su carrera a las elecciones municipales presentando a los primeros miembros de su lista, un equipo abanderado por Rosa Galindo que ha destacado ser la única formación netamente municipalista. Primera foto de familia de los cinco primeros miembros de la lista de Málaga Ahora, una lista encabezada por Rosa Galindo, la número dos de la actual corporación municipal y portavoz de su grupo en la Diputación Provincial de Málaga, y que ha sido el resultado de las únicas primarias abiertas en Málaga donde han participado 456 personas. Somos la única candidatura además que representa lo que viene siendo una plataforma ciudadana, es decir, Málaga Ahora no es una coalición de partidos, es una candidatura que está compuesta por ciudadanos y ciudadanos normales. De esta forma Galindo viene a sustituir a Isabel Torralbo que pasa a ser la número dos de la formación. Estoy encantada de que Rosa vaya a ser ahora esa número uno a la que por supuesto todos arroparemos y ayudaremos con la experiencia acumulada en estos cuatro años, pero que realmente demuestre que hay otra forma de hacer política. Como número tres en la lista era el ecologista Ángel Rodríguez, seguido de Mar González, activista en la defensa de la educación pública feminista, y Ángel Terrón, activista LGTBI y ecologista. Han destacado su capacidad para trabajar en equipo y han resaltado su valentía a la hora de denunciar y destapar asuntos irregulares y polémicos que han tenido que ver con la ciudad.